¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos un día más a Canal deatelynadas, bienvenidos a esta nueva entrega de wrc 8 bueno pues hoy empezamos ya en serio nuestra segunda temporada en wrc 8 y lo vamos a hacer con el primer rally obviamente el primer rally de esta segunda temporada pero antes de irnos al rally como tal vamos a irnos a la gestión de equipo y vamos a activar a los mejores integrantes de nuestro equipo que tenemos ahora mismo vamos a ver vamos a cambiar el mecánico vamos a poner a este el agente ponemos a este el ingeniero ponemos a este otro y ya está porque los otros como recordaréis no los tenemos desbloqueados todavía a ninguno de ellos ni fisio ni director financiero ni meteorólogo por lo tanto tenemos que irnos a disputar este este primer rally con un mecánico un agente y un ingeniero solamente vale el primer rally vamos a ver el calendario primer rally que no puede ser otro que el mítico rally de monte carlo bueno pues qué más tenemos que tener en cuenta antes de enfrentarnos a este primer rally los objetivos no invertir más de 35 minutos en reparaciones en el rally y no usar neumáticos de tipo duro durante dos rallies es decir en este y en el siguiente vale venga vamos vamos a por este primer rally ya sabemos que no tenemos que ocupar más de 35 minutos en reparaciones y no podemos utilizar neumáticos duros de todas maneras aquí lo tenemos también para volver a recordarnos lo vamos a ver qué neumáticos asfaltos seco blando yo escogería nieve y hielo obviamente tratándose de mónaco y porque es la superficie que nos vamos a encontrar en la mayoría de las especiales y bueno vamos a ver en primera especial 7,28 kilómetros 64 por ciento de asfalto 36 por ciento de nieve segunda especial la primera es el call de browse el segundo lucerán reverse 100% asfalto o sea que casi que cambiamos los neumáticos asfalto asfalto seco no yo pondría asfalto mojado yo pondría asfalto mojado asfalto mojado porque en condiciones normales el asfalto en en esta zona durante este rally habitualmente está mojado por las nieves las heladas y demás por lo tanto yo pondría asfalto mojado vale he dicho esto vamos vamos a irnos ya a iniciar el primer día y a disputar estas dos primeras especiales venga primero especial con 64 por ciento asfalto 36 por ciento de nieve tengo mis dudas pero bueno es un rally que vamos a tomarnos con mucha calma con mucha prudencia no conocemos cómo es el rally hasta ahora no lo hemos disputado en ningún momento y el rally monte carlos siempre es un rally muy muy complicado muy muy exigente y en donde es más muy fácil muy fácil quedarte fuera de competición a las primeras de cambio así que mucha prudencia y mucha cautela y ya tenemos ahí el rally monte carlo pues empezamos la etapa izquierda 5 30 derecha a fondo a izquierda a fondo se estrecha 80 cuidado derecha 4 se estrecha a izquierda 5 abierta larga 100 cuidado freno fuerte para horquilla izquierda 50 derecha 4 30 izquierda 4 se cierra a derecha a fondo a izquierda a fondo y derecha 4 se cierra a izquierda 3 corta a derecha 5 corta 20 cuidado orquilla derecha 50 izquierda 5 50 sobre nieve derecha 4 50 izquierda 6 80 ufff vale primer tropiezo corta 80 sobre asfalto horquilla cerrada a izquierda sin cortes en panza 150 50 giros y los pares a izquierda 5 a derecha 5 sin cortes se cierra a izquierda 6 30 derecha 5 cuidado cruce derecha de estrecha izquierda 4 30 derecha 4 se cierra e izquierda a fondo sobre nieve a freno fuerte para horquilla derecha e izquierda a fondo corte y derecha a fondo se cierra como dominamos ahí en esta horquilla freno para horquilla izquierda y horquilla derecha vamos a ver esta ufff nos ha costado eh no se porque no me ha cambiado de marcha no me ha reducido las velocidades izquierda a fondo media a izquierda a izquierda a izquierda a derecha izquierda 4 corta derecha 5 corta 50 izquierda 4 100 hemos golpeado un poquito pero bueno en un rally como este y con estas características es difícil no tener no tener algún toque y derecha 3 abierta para horquilla derecha a izquierda 3 abierta larga 50 hace un ratito en esa otra horquilla tuvimos un problema quería activar el freno de mano para ayudarme a girar y no se con que botón he dado con el de pausa me parece que he dado a 5 en cruce 60 derecha 4 corta 50 horquilla derecha a izquierda a fondo a derecha 4 corta 6 derecha izquierda 5 corta 40 derecha 5 corta sigue izquierda 5 corta 150 horquilla izquierda 50 tengo claro una cosa no pretendo hacer un buen tiempo que os quede claro que no pretendo hacer un buen tiempo simplemente pretendo acabar si puede ser entre los 5 primeros mejor que mejor obviamente pero para nada pretendo obtener un puesto de podio horquilla izquierda 30 horquilla cerrada derecha 30 y horquilla cerrada izquierda sigue a horquilla cerrada derecha 80 izquierda 4 30 freno fuerte freno fuerte para horquilla cerrada izquierda derecha 2 abierta para horquilla cerrada derecha e izquierda 3 50 uff, hemos arrasado derecha 4 corta 6 estrecha izquierda 3 a derecha 2 abierta sigue a izquierda 3 se cierra caso dentro 20 izquierda 3 en cruce a giro se estrecha a izquierda 5 y derecha 6 se cierra a 4 a izquierda 2 a derecha a fondo 100 uff cuidado freno fuerte para horquilla izquierda 50 derecha 4 a izquierda 4 corta 50 derecha 5 corta y freno a derecha 5 sobre puente y derecha 3 izquierda 5 corta a derecha 4 a izquierda 2 a derecha a fondo se cierra 4 larga sigue 30 derecha fondo y meta vale 5 47 4 el tiempo marcado en esta primera crono sexto mejor tiempo me doy por satisfecho me doy por satisfecho porque de verdad que no me esperaba estar entre los seis primeros vamos a decir raste de claro mi principal opción ya os lo dije hace un ratito era estar entre los cinco primeros al final de rally si podía ser pero es a lo máximo que aspira estar entre los cinco primeros estar entre esa posición 5 y 10 me parece una muy muy buena posición dicho esto vamos como siempre vamos a ver la repetición y en principio vamos a permanecer no más el silencio que podamos analizando esos pequeños detalles donde hayamos podido cometer algún error grave llegamos muy fuerte llegamos muy fuerte a esa horquilla se nota mucho el empuje ahí teníamos un pequeño problema por suerte quedábamos relativamente bien eso nos ha hecho perder unos segundos pero bueno quizás podíamos estar en quinta posición en lugar de en sexta no pasa nada pero lo que os quería decir es que se nota muchísimo el empuje del coche con respecto al de la temporada anterior hay mucha mucha diferencia de momento lo que no estoy notando mucho es cierto que llevamos tan solo una especial es la diferencia de dificultad con respecto a la temporada anterior que teníamos un nivel de dificultad inferior pero bueno se trata de que llevamos tan solo una especial disputada supongo que con el paso de los kilómetros y de los rallies nos iremos dando perfecta cuenta de la diferencia en cuanto a la dificultad aquí fue donde tuvimos el problema de que no nos cambiaba de velocidad no sé por qué entramos en tercera y no nos cambiaba esta segunda horquilla yo creía que ya íbamos en primera y continuábamos en tercera hice el cambio a primera justo en el centro de la horquilla a partir de ahí es cierto que no volvimos a tener este problema con el cambio de velocidades pero sí que ahí nos jugó una mala pasada pequeño roce otro roce ya veis que no estoy arriesgando demasiado en general es cierto que en alguna zona que vemos que podemos pisar obviamente pisamos al acelerador pero en general intentamos no asumir demasiados riesgos porque el terreno es desconocido para nosotros las especiales también también lo son y en esas condiciones es difícil arriesgar que no es me no no Esta zona quizás sea la más complicada de toda la especial, con una sucesión continua de horcillas derecha e izquierda. También es la parte más bonita de la especial, todo hay que decirlo, es la parte más complicada pero también la más bonita de todas. Quizás deberíamos entrar en las horquillas un poquito más abiertos, pero me da miedo que realmente entremos demasiado abiertos y que al tirar de freno de mano para ayudarnos en el giro tan cerrado, la trasera del vehículo gire demasiado y acabe golpeando con el exterior de la curva. Eso es lo que me preocupa y por eso entro quizás un poquito más reñido al interior de lo que debería haberlo hecho. Esos charcos en el medio de las especiales son bastante complicados ya que entorpecen mucho y nos hacen perder adherencia. Bueno, pues aquí ya estábamos prácticamente en la parte final de la especial, nos quedaban escasamente un par de curvas. Y ahí al fondo ya podemos ver los carceles de meta. Sexto mejor tiempo, como decía antes, 5.47.4 y vamos a irnos a por la segunda especial del rally de Monte Carlo. Vale, como no podía ser de otra manera, después de la disputa de tan solo una especial, también en la clasificación general del rally somos sextos. Vale, pues especial número 2, 6,07 kilómetros, 302 metros de cambio de elevación y vamos a ver qué tal se nos da en este caso 100% de asfalto. Húmedo, como se ve ahí, por lo que se ve. Sí, sí, húmedo. Venga, vamos para allá. Vamos a por esta segunda especial. Derecha a fondo en cruce y derecha 4 larga, se cierra, 80. Izquierda 6 sin cuidado, cima. A freno fuerte para horquilla izquierda, a derecha, a fondo. Izquierda 4 corta, se estrecha. Izquierda 4 a derecha, 5 se estrecha, 30. Y horquilla derecha, 80. Cuidado, derecha a fondo, paces a izquierda, 6 se cierra, a derecha 3 abierta. A izquierda 5 se cierra. A derecha 3, 20. Izquierda 4 media. Y derecha 5, paces a izquierda, 4 corta, 30. Qué peligro, qué peligro tienen estas carreteras, eh. Derecha 4, izquierda, a recto a izquierda, sobre puente y recto a izquierda, 30. Giros a derecha, 5, frenos se cierra, 2 corta. A izquierda 2 abierta. Uy. Y derecha 5, se cierra, 2, 30. Izquierda 3 se cierra, a derecha, a fondo. Izquierda 5 e izquierda 3 corta, a derecha 4 corta. Freno para horquilla izquierda y derecha 4 corta, sobre cima, 30. Izquierda 3 corta, sigue y derecha 4 se cierra. A izquierda 4 media, 30. Recto a derecha, sobre puente y derecha 2, 40. Qué fallo, qué fallo. Hemos golpeado ahí. Izquierda 3 corta, a izquierda 2 corta, a derecha 3. 30. Derecha 2 corta, sigue y izquierda 2 corta, 30. Horquilla derecha, a derecha, a fondo. A izquierda 4 corta, a derecha 4, 80. Horquilla izquierda sin corte, 80. Giros. Freno fuerte para horquilla derecha sin corte, a izquierda 3, estrecha sobre puente, 30. Izquierda 3 corta, 30. Izquierda a fondo, 30. Derecha 4 corta, a izquierda 3 sin corte, abierta, sigue. A derecha a fondo, 80. Derecha 3 a izquierda, a fondo, 50. Derecha 6 corta, a izquierda a fondo. Y peligro, cruce izquierda, a derecha, 5, 6, estrecha sobre puente, 30. Freno para horquilla izquierda, 30. Izquierda 4 corta, sobre cima. Y derecha 4, 6, estrecha y derecha 4 corta, 30. Cuidado, horquilla derecha, 80. Cuidado, freno izquierda 2 corta, a derecha 4, media. 80. Derecha 2 sigue sin corte, a izquierda 3 corta, 50. Izquierda 3 corta, se estrecha, a izquierda 4, se estrecha. Uy, que poquito nos ha faltado, como deslizaba. A izquierda 4, izquierda 3 corta, a izquierda 4, y derecha 4 corta, 20. Derecha 4 corta, freno para horquilla izquierda. Y sigue al medio para giros, a izquierda 5 corta, 30. Izquierda 5, media, se cierra, a derecha 5, freno. Cruce derecha 3, a izquierda 5, 100. ¡Uf! Hemos tropezado con una roca o algo, y nos ha hecho salir despedidos. A giros, 50. Corta, cima, a izquierda 5, se cierra, a derecha 4, corta. A izquierda 5. Y derecha 4, corta y meta. 4, 45, 8, el tiempo marcado en esta segunda especial. Décimo, décimo mejor tiempo. Tremenda, tremenda la especial, ¿eh? Muy, muy exigente, muy complicada. La verdad es que me están pareciendo todas unas especiales muy complicadas en este, en este rally. Es cierto que las desconocíamos, y yo me esperaba encontrar con un rally conocido, ya de buenas a primeras, pero Montecarlo es un clásico y no podía faltar. Venga, modo repetición, y vamos a ver la repetición de esta segunda especial. Venga, venga, rúís Venga, venga. Venga, venga. Quizás estamos siendo un poquito lentos de reacciones a la hora de pisar el acelerador una vez que gestionamos, que negociamos esas horquillas, quizás nos falta un poquito de confianza a la hora de negociarlas, pero la verdad es que no tienen nada que ver con horquillas que hemos encontrado en otros rallies. La superficie es completamente distinta, estamos teniendo bastantes problemas para controlar nuestro vehículo, a pesar de que veáis, fijaos, como estamos teniendo continuos roces, a pesar de que veáis, como decía, que en determinados momentos pisamos un poquito el acelerador y exprimimos un poquito el motor de nuestro vehículo, pero es difícil controlarlo. No me arrepiento para nada de haber cambiado el nivel de dificultad del juego a principio de temporada, bueno, sí, a principio de esta segunda temporada, pero de verdad que se nota, se nota un poquito la diferencia, no excesivamente de momento, como decía, al final de la primera especial, pero sí que algo, algo se va notando, evidentemente. Ahí tenemos otro roce, quizás deberíamos entrar también, es que son muchos, quizás, quizás deberíamos salir más rápido, más a la hora de acelerar en las horquillas, quizás deberíamos entrar más lentos a la hora de entrar a negociarlas, son demasiados, quizás, y esos quizás, pues al final de la especial suman, suman y hacen que esos pequeños segundos, esos pocos segundos que vamos perdiendo en cada, en cada punto de esos que se nos complica un poquito la vida, pues al final de la especial obviamente se traduce, como en este caso, 20 segundos perdidos, que no pasa nada, es asumible, yo de hecho ya me lo esperaba, que os decía antes, que obviamente me doy por satisfecho con acabar entre los 10 primeros al final del rally, en nuestro primer rally en esta temporada, con un nivel de dificultad superior, con un coche más potente y completamente desconocido para nosotros, y es lógico, cuando de buenas a primeras nos vayamos a obtener una posición de podio, es lógico, y lo tengo asumido, además. Ahí saltamos fuerte y encima golpeamos. Ahí casi, casi, casi golpeamos con tres vehículos. Estaban aparcados, deslizaba muchísimo esa curva. Y ahí tocábamos las rocas. Vamos a estar atentos aquí, que fue donde tocamos, ahí, sí, 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 tocamos con la ladera, esa, con unas rocas que sobresalían de la ladera. Hemos tocado muchas veces, hemos tocado muchas veces, porque realmente el asfalto, el firme está muy deslizante, y eso hace que, pues, si en cuanto pisas un poquito el acelerador más de la cuenta, corres el riesgo de irte. Bueno, lo importante, 4,45, 8, el tipo marcado en esta segunda especial. Vamos a darle a continuar. Y vamos a ver qué posición, novena, novena posición, vamos actualmente en el rally, después de la disputa de estas dos primeras especiales. Quedan dos especiales, que obviamente las vamos a ver en el siguiente vídeo. Simplemente deciros que vamos a reparar primero el coche antes de irnos del vídeo, obviamente. Y quería comentaros, quería comentaros que no me preocupa el, que no me preocupa la posición de la especial. Tengo asumido, como ya os decía antes, que vamos a obtener una posición no demasiado buena, pero no importa. Sobre todo no importa, porque, como ya os dije, al principio de la serie, cuando la iniciamos, esta serie la afrontábamos como un aprendizaje. Cambiar pieza, cambiar pieza, no. Bueno, el resto lo podemos dejar, no nos estamos pasando de los 35 minutos, y yo creo que con esto es suficiente. Vamos a confirmar reparaciones. Vamos a cambiar neumáticos también. Que por cierto, deberíamos ver primero... Sí. Estoy viendo que la especial 3 es 100% asfalto, es la misma que disputamos ahora, pero en sentido inverso, y la especial 4 la vamos a disputar sobre 91% de asfalto, 9% de nieve. Por lo tanto, vamos a escoger el mismo tipo de neumáticos que escogimos para los dos primeros tramos, para las dos primeras especiales, asfalto mojado, y con esto ya podemos salir a disputar las dos primeras, las dos últimas especiales, perdón, de este Rally de Montecarlo. Simplemente quería deciros una cosa, como bien os dije, no me importa la posición que vayamos a obtener al final de la especial, se trata de una serie, como os dije al principio de la misma, de aprendizaje. Por delante tenemos unos meses para aprender hasta que salga el WRC 9, que parece ser, según me han llegado informaciones en los últimos tiempos, en las últimas semanas, la salida está prevista para la primera quincena de septiembre, así que hasta ese punto, hasta ese momento, tenemos tiempo a practicar un poquito con el WRC 8 que tenemos entre manos y ya después, pues nos plantearemos el WRC 9 y tomándonoslo un poquito más en serio todavía, ¿de acuerdo? Venga, ahora lo que toca es despedirse, hasta una próxima entrega y lo vamos a hacer como siempre, primero de todo, dándonos las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla, visionando los vídeos que día tras día traemos al canal, recordaros que le deis like si es que os ha gustado el gameplay, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, recordándoos también que dejéis vuestros comentarios al respecto de todo cuanto ocurre en el canal, y por supuesto deseándoos que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega, hasta entonces, chao chao ¡Suscríbete al canal!